buena agüita buena agüita que está cayendo aquí por la termo gracias dios gracias a dios buena agüita la primera del año y creo que la primera del año granizo agüita cerca de la termo jardines de roma 1 donde está la terminal de la universitaria esto es ciudad juárez sale jose por acá hierro pariente tan enorme las gotas enormes enormes Gracias.